¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ya basta de decir y no puedo Es tiempo de prender el vuelo Y dejar atrás el suelo Es hora de alcanzar el cielo De volar Tú lo podrás lograr ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas días, tardes, noches A la hora que tú nos acompañes En este reto de coincidir con Tere Bermea En Retos Femeninos Hoy con un gran reto que es Sacarle todo el provecho A nuestro invitado, el doctor César Lozano Para que nos pueda decir Cómo es que una actitud positiva Puede ser la diferencia En estos tiempos tan difíciles, querido doctor Te abrazo con todo mi corazón Por compartirnos toda tu experiencia En un tema que me decías Ahorita hace unos minutos Está siendo vital Para hacer una diferencia En nuestra salud, doctor La actitud positiva Coincidir con Tere Bermea Siempre es una bendición Y estar con Retos Femeninos Doble bendición Te saludo a ti, Tere Que tanto te admiro, tanto te quiero A todas las mujeres y hombres Que nos estén viendo el día de hoy Sí, lo que marca la diferencia Ahorita en cualquier padecimiento Y como siempre te lo he comentado A ti, Tere El por qué Después de ejercer tantos años La medicina Durante 20 años Empezar a dedicarme A la medicina del alma Tiene su razón Y su justificación Porque todas las enfermedades Tienen que ver Con las emociones Y yo estoy de acuerdo Hay virus Hay bacterias Hay agentes patógenos Que nos pueden enfermar Pero depende del campo Donde pongas ese virus Va a ser Si germina Perdóneme por la palabra O se reproduce O no Por eso he luchado Todos estos años A través de los nueve libros Que tengo A través de las conferencias Que doy Virtual o presencial A través de mi segmento En televisión O en radio O en mi canal de YouTube He pedido a la gente Que por favor Controlemos a la loca De la casa A los pensamientos Aquí empieza Todo el sufrimiento Tere O aquí empieza Toda nuestra alegría Por eso creo que Ahora más que nunca Debemos de Enfatizar Nuestras emociones Nuestros sentimientos En reservarnos El derecho de admisión Con quien nos juntamos Que pensamos A que nos dedicamos Si esta pandemia No nos ha enseñado La lección Más grande Que trae Creo que hemos perdido El tiempo Durante todo el año La última vez Que yo estuve Fuera de mi casa Fue contigo Doctor En Monterrey El 15 de marzo Que me hiciste El favor De invitarme A tu muy exitoso Programa Que tienes Todas las mañanas El morning show Más exitoso Que hay ahorita A nivel Mundo hispano En la lengua hispana Y justamente Fuiste la primera persona Que dijo De esta salimos Solamente Si fortalecemos Nuestro sistema Inmunológico A través De las emociones Fueron Casi de las últimas Conversaciones Que tuvimos Yo ya me iba Hacia el avión Para venirme Aquí a la Ciudad de México Y me vine pensando Todo el avión Todo el recorrido Y un año después Son las palabras Más vigentes Que hay ahorita Doctor Y tiene que ver Con el tema De hoy De la actitud Positiva Que a veces Repetimos las palabras Sin saber Qué significan Para nosotros ¿Qué entender Por actitud Y qué entiendes Tú por positivo Para que esta misma Pregunta Se la hagamos A quienes nos están Escuchando En este viernes De coincidir Esa actitud Es mi manera De reaccionar Ante lo que me pasa Yo puedo reaccionar De manera negativa O positiva La actitud Es la que me dice Si este duelo Que estoy viviendo Por la ausencia De Me afecta O simplemente Lo tomo Como una experiencia Más en mi vida Claro que cuando Se me muere Un ser querido Tere Es natural Llorar Y no por eso Quiere decir Que es una actitud Negativa Es una emoción Las emociones Como tú lo has dicho En conferencia Tere Bermea No son buenas Ni malas Son emociones La actitud Es cómo tomo La emoción El día que falleció Mi madre Claro que lloré Fue algo repentino Fue algo inesperado Fue algo que Sucede en el momento Más importante De mi carrera Cuando empiezo A disparar Lo que es Todo mi ciclo De conferencias A nivel internacional Y mi mamá Sentía tanto orgullo Por supuesto Que lloré Pero cuando uno Tiene actitud positiva Empieza a buscar Dentro de todo el dolor Lo que sí Lo que sí rescato Estamos dentro De una situación Tan lamentable Que nadie quisimos vivir Pero qué rescato Esa es la actitud positiva La actitud es Se me fue Pero la tuve 73 años De su vida Estuvo Estuvo aquí Yo la disfruté Más de 40 años Se murió Pero se murió En paz Esa es actitud positiva Aprendí de ella Tantas cosas Como su risa La frase Que ella me dejó Si otro puede ¿Por qué tú no? Me dejó Me dejó más fuerte Que antes La actitud Significa La manera Como yo reacciono Ante lo que me pasa Ante la ofensa Que te hacen ¿Le dedico tiempo A esto? ¿O no le dedico tiempo? Le quiero recordar A todo nuestro público Que los pensamientos Es como una nube Que está aquí arriba Pero tú bajas A tu mente Los pensamientos Que tú deseas Y perdón Por la palabra Pero hay gente Que se la pasa Como las vacas Rejurgitando El mismo pensamiento Me hizo No me quiere Viene algo horrible Viene la Viene un rebrote Y estás pensando En cosas Número uno Que no han ocurrido Esa es actitud negativa Número dos En un Estás teniendo Un pensamiento Fatalista Derrotista Negativo Número tres Te está haciendo Sentir mal Yo puedo Afirmar esto Como decía Buda Es tan importante Recordar Que los pensamientos Son los que marcan Nuestro nivel De felicidad Yo hoy Más que nunca Digo La actitud Positiva Empieza en un pensamiento Yo con esto No te quiero pedir Que no pienses En lo que Sucede Simplemente Rescata De lo que sucede Lo que te sirva Y asimila Lo que te ayude A convertirte Una mejor versión De ti Se vale llorar Se vale tener Preocupaciones Se vale tener Incertidumbre Pero no se vale Permanecer ahí Eso es lo que No se vale En uno de tus Videos Que yo te sigo En Twitter En Facebook En Instagram No en TikTok Porque creo que No nací Pero te estás Volando la barra Doctor Te estás volando La barra En TikTok Y lo puedes encontrar En todas Estas redes sociales Así como Arroba Doctor César Lozano Recomendaste Tener siempre Una lectura Y decías Tú que Generalmente Lees Tres libros Que tienes Tres lecturas Al mismo tiempo Y dije A ver Lo voy a probar Como para mí Tú eres alguien A quien yo modelo Porque respeto Y te admiro Y te amo Con todo mi corazón Y dije A ver Cómo funciona Esto de tener Varios libros Y recomendaste En esa ocasión Además de los tres libros El de la bailarina De Auschwitz Lo acabo de terminar Y es Un ejemplo De lo que tú Nos estás invitando A ver Cómo La actitud Que es algo Elegido Hace la diferencia Esta mujer Desde los 14 años Que llegó a Auschwitz Hasta que Creo que sigue viva Pero tiene 90 y tantos No ha dejado De pasar Por situaciones Difíciles Doctor Y algunas personas Quisieran Sueñan Tienen esta imagen Muy idealizada De que ya no haya problema Saliendo ahorita Con la vacuna Esto ya nunca más Esa no es una visión Real A lo que voy es Cómo es importante Entender Que de mí Depende La actitud Con la que tomo Las cosas Por eso menciono Este libro De la bailarina De Auschwitz Gracias por esa recomendación Y de cómo Hace la diferencia En la vida De uno Entrenarse En el arte De decidir Conscientemente Consciente Una actitud Positiva Ya te usaste la palabra Clave Tere De esa anécdota De esa anécdota Que fue real De un violinista Este Obviamente Lo mismo Es con la actitud Hay gente Que me ha dicho Bueno y usted Nunca se enoja Válgame Dios Claro Usted no se preocupa Claro Usted no llora Claro Pero estoy entrenándome Cada día A encontrar lo bueno A todo lo malo Que me ocurre A esa bailarina De Auschwitz Obviamente Fue una vida De tanto dolor De tanto sufrimiento De tanta Vicisitudes Que pasó Una tras otra Y sigue viviéndolas Porque viste Al final del libro Todo lo que vivió Después de salir De ese campo De concentración Pero sin embargo Ella lo dice Claramente He decidido He decidido Ser feliz Y en esa búsqueda De la felicidad Está primero uno Estar esperando A que la gente Cambie Tere Estar esperando A que las circunstancias Cambien Estar esperando A que alguien Me ame Para yo ser feliz Qué manera De perder Tu vida Y tu tiempo Estar esperando A que el marido Ahora sí Te reconozca Entendamos Que hay Que la gente No nos hace Cosas La gente Hace Cosas La mayoría De las veces Es Me hizo Me dijo No me valoró No me quiere No me La gente Hace cosas No nos hace Cosas Probablemente Mi esposa Hace o dice Cosas Que no está midiendo Porque es lo que hay En su corazón Yo digo Cómo lo interpreto Ahorita me mandó Un mensaje Por favor El carro de mi hija ¿Cuándo va a estar? Se está llevando Mi hija al carro Todos los días Yo necesito un carro Pero pone una cara Así como que Auxilio Yo pude haber dicho Oye Espérame Yo no soy el mecánico Yo No Preciosa Entiendo cómo te sientes Ahorita lo arreglamos Por lo pronto Llévate el carro De tal Ay Gracias Ya O sea A veces Bailamos al son Que nos tocan Tere Bermea A ti que me estás viendo No bailes al son Que te tocan Tú decide Qué ritmo Quieres bailar ¿Quieren que bailes El ritmo del enojo? Mi reina Lo vale Acuérdate que Somos los únicos Que podemos causar Cambios Bioquímicos Endocrinológicos En nuestro cuerpo Somos nosotros Los únicos Que podemos cambiar Un cambio bioquímico Favorable Con la risa Con el amor Con el reconocimiento Con el La demostración De afecto Eso cambia La química De tu cuerpo Y aumenta Tus defensas El enojo El rencor El resentimiento La falta de fe La falta de oración La falta de amor propio Eso baja Tus defensas Ahorita Se requiere Que estemos Fuertes Por favor Cambia tu química De tu cuerpo Agradeciendo Cada mañana Bendiciendo Cada momento Cada que empiece La ansiedad Hay un ejercicio Rápido Para bajar La ansiedad Que se inspira En tres segundos Contando Uno Dos Tres Sostén El aire En tres segundos Y bájalo fuerte Es técnica rápida Para aumentar La energía Y disminuir La ansiedad Repito Hagámoslo Suelta Fuerte Suelta Y cada que Inspires Y piensa Cuenta el tres Pero de Inspiro amor Sostengo amor Y expiro miedo Pero fuá El fuá mentado Ese que hace mucho tiempo Se hizo de moda Eso es una técnica rápida Que yo hago Antes salí al escenario Lo hago desde hace años Pero ahora que estoy Leyendo un libro Que se llama Piensa como monje Que te lo recomiendo A mí por favor Mándame el list De tus libros Te va a cambiar la vida Se llama Piensa como monje Déjame apuntarle Voy Bueno Ese libro Me ha ayudado a meditar Me ha ayudado A respirar Y que voy Le encontrando eso Y dije Yo tengo años Haciendo eso No sabía Que era una técnica Que usan los monjes Budistas Yo no sabía Que era una técnica Así Es Inspira en tres Sostengo el aire en tres Y expiro Ya que lo domines Lo haces diciendo Inspiro amor Expiro miedo Inspiro amor Expiro dolor Inspiro amor Expiro envidia Porque hay un sentimiento Que a veces nos hace Porque a él le va bien Y a mí no Expiro la envidia Inspiro reconocimiento Y expiro envidia Vamos a usarlo Todos los días Para cambiar nuestra Frecuencia vibratoria Para poder tener Actitud positiva Es momento Es momento de reconocer Es momento de amar Es momento de decir Cómo sí En lugar de por qué no Es momento de sumar En la vida de los demás De no hablar mal De la gente Ahorita no es momento Para andar comiendo Prójimo No es momento Por dos motivos Uno Porque baja tu frecuencia Vibratoria Y dos Porque todo se te regresa Porque ahorita Todo se nos está regresando Esta pandemia me ha enseñado Tres cosas Uno Lo vulnerable que soy Que un agente microscópico Me puede arrebatar la vida En cualquier momento Dos Que debo de cambiar De hábitos Que si anteriormente Tenía más kilos Debo de bajarlos Que si no hacía ejercicio Debo de hacer Que si anteriormente Siempre estaba quejándome Me debo de quejar menos Que si no cambio De como persona Me va a afectar En mi vida completa Y tres A vivir intensamente Cada que veo a alguien Escuchar Abrazar Aunque sea como lo estás haciendo Ahorita Terea Mira ¿Qué hacemos Cuando nos dan una mala noticia? Inmediatamente hacemos esto Pero ¿Cómo? No me digas A ver Y nos empezamos a tocar El cuerpo es sabio En serio pasó esto Y nos agarramos la cara Y luego le hacemos Ay Qué triste amigo No me digas eso Y te empiezas a acariciar Porque te impacta tanto Que tus manos automático Van a acariciarte a ti Nos dimos cuenta Lo importante Que son los abrazos Nos damos cuenta Lo importante Que es decir Un te quiero Si no aprendiste En esta pandemia Esa lección Esas tres lecciones Tan grandes ¿Qué estás esperando A que estés En tu último aliento Para decir ¿Por qué no abracé? ¿Por qué no agradecí? ¿Por qué no demostré? No se vale Y es el momento Clave Ahorita doctor Después de un año De consolidar Esos hábitos Si no la neurosis Se vuelve a colar Y se nos olvida Se nos olvida Hay quien ya está Haciendo planes Para irse ahora En Semana Santa De vacaciones Y voy a echar la casa Por la ventana Les quisiera compartir Un ejercicio Que son Se le llaman Gestos de compasión Que es poner tu brazo Sobre tu hombro Y hacerte así Esta parte Es uno de los gestos De compasión Puedo contar conmigo Puedo estar conmigo Yo no te voy a dejar Tere No importa Si estás enojada Expresa todo Lo que necesitas Yo aquí estoy contigo Si Que yo pueda estar Conmigo Mientras estoy triste Todo el tiempo Todo el tiempo En reforzamiento A esta práctica Que nos dices De cómo nos da Por tocarnos ¿No? Voy a repetir Lo que me está Voy a repetir Porque lo voy a subir Al Instagram Esto que acabas Ah sí Sí por favor Vienes a tomar A Tere Cinco Cuatro Este Este A ver Tere Un gesto De compasión Para estos momentos Es poner tu brazo Izquierdo Sobre tu hombro De tal manera Que lo tengas descubierto Y lo tengas junto a ti Y digas así Que yo pueda estar conmigo Mientras estoy triste Que yo pueda estar conmigo Mientras resuelvo esta situación Que yo pueda estar conmigo Mientras estoy enojada Yo no me voy a ir Tere Yo voy a estar aquí contigo Te puedes enojar Lo que quieras Yo voy a estar No me voy a ir Está bien estar así Y todo el tiempo Estar practicando Ese gesto de compasión Tu Instagram Tere Bermea Tengo que decirlo Arroba Tere punto Bermea Arroba Tere punto Bermea También digo al que tú Arroba Tere punto Bermea Le estoy subiendo a mi Instagram El gesto de compasión Muchas gracias doctor Porque creo que ahorita En el tema que estamos abordando Aquí estamos con el doctor El muy querido doctor De César Lozano Muy querido Por este espacio De retos femeninos Él ya forma parte De esta comunidad Desde hace muchos años Y hoy Aquí en coincidir Tere Bermea Nos está hablando De la importancia De cultivar De entrenarnos En la actitud positiva Como la mejor reforzador De un sistema inmunológico Acabo de leer un libro De Walter Rizzo Doctor Que justamente habla Dice En los tiempos de crisis Cómo afrontarlo Y dice Cuenta una historia Dice Hace poco Una persona Me quiso así Como que tirar Un buscapies Y le dije Yo sé cuál es el nombre De tu ángel de la guarda Y que todas las personas Se le juntaron alrededor En esa conferencia Ya ves que es medio irónico Walter Rizzo Y dice ¿Qué es usted ahora mago? ¿Cómo es que usted sabe El nombre de mi ángel de la guarda? ¿Acaso ha cambiado de profesión? No, no, no Es muy sencillo Tu ángel de la guarda Es tu sistema inmunológico Así se llama Tu ángel de la guarda Se llama sistema inmunológico Acude a él Habla con él Cuida una relación con él Aliméntalo Porque ese es el que te va a sacar La historia la cuento Un poco más larga Pero tiene que ver con esto De la actitud positiva Doctor Porque también algo Que yo te he aprendido a ti Es además de Reservate el derecho De admisión Que ahorita quiero Que nos hables de ello En lo contagioso Que son las actitudes negativas ¿Cómo puedes contaminar Un espacio en segundos Y ser más Ponto y cubrebocas Ser un foco Un foco de infección Mental Es tan fácil Tere Mira yo siempre he creído Las actitudes positivas Se pegan Pero las negativas más Qué fuerte lo que acabo de decir Porque a veces llega alguien Muy contento Y la critican Llega alguien buscando El lado bueno a la vida Y lo critican Pero llega alguien quejando Si la gente se junta Con el que se queja Si es cierto A mí ya me pasó A mí me pasó algo peor La actitud negativa Se pega más Resérvate el derecho El derecho de admisión De pensamientos Y de personas Con quien te juntas La frase Dime con quien andas Te diré como eres A lo mejor no se aplica Mucho en personas Que tienen una Una coraza emocional Y saben Saben disuadir O diferenciar Entre lo que me conviene Y no No se aplica en todos Hay gente que se junta Con Con la mugre Y no se le pega Pero Si estás Emocionalmente mal Si estás en un momento Donde Tu demostración De afecto Hacia tu persona No es la mejor Eres presa Fácil De depredadoras O de vampiros Emocionales Que pueden Chuparte La energía Que te queda Y dejarte Devastado Por eso Cada mañana Yo recomiendo Que hagas un ejercicio Así como el de Tere Esta demostración De Afecto El gesto de compasión El gesto de compasión Que cada mañana Hagas una limpia De A través de afirmaciones Como Soy luz Y merezco luz Soy amor Y merezco amor Soy amor Y atraigo amor A mi vida Inventa tú Tu decreto Invéntalo Invéntalo El que te nazca Al abrir los ojos Estoy feliz Y mantendré Mi nivel de felicidad Hoy me reservo El derecho de admisión De lo que escucho Y de lo que veo Ayer empecé a ver Un noticiero Tan tendencioso Que dije ¿Merezco estar viendo esto? No Porque estoy Estoy viendo Puras noticias falsas No merezco Ver esto Se ve que ahí Está apagado algo No lo voy Doctor Déjame hacer un énfasis En cuadrar Merezco Esto Es como 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 estar muy atento A tu autocuidado Claro A comprometerte Al cien por ciento Con tu salud Porque ve Cómo lo encuadraste Merezco Merezco Comerme esto En serio Mira Hay gente que Que sabe Lo que merece Y lo que no merece Si lo quieres Más fuerte Es No merezco Y poner la mano así Es un señal Es un señal de poder Yo no merezco Que me hables así Yo merezco Amar Amor Yo merezco Alegría Yo merezco Personas Que sumen a mi vida No que me resten Yo no merezco Comerme este desayuno Si esto es pura grasa Pobre de mi cuerpo Lo que merece En la mañana Es algo que lo desintoxique Toda la noche Mientras dormía Mi cuerpo estuvo Limpiándose Que fuerte Estuvo purificándome Mi corazón estuvo latiendo Mi hígado Estuvo trabajando Purificando Todo lo que hice Durante el día Para levantarme Y tragarme Unos tacos grasosos Una torta de tamal Con todo respeto Para quien nos gusta eso No lo merece Mi cuerpo Hoy en la mañana Me merece Dos vasos de agua En ayunas Con tantito Bicarbonato Si quieres O sea tantita sal Me merezco eso Y después me merezco Un jugo de arándanos Pero naturales En una licuadora Pongo fresas Pongo arándanos Pongo chía Y pongo nuez O pongo almendras Lo licuo Con algún líquido Que tú quieras Un jugo Que no tenga Tanto carbohidrato Lo licuas Y te tomas Tu jugo En la mañana Y eso si merece Tu hígado Eso si lo quiere Tu hígado Eso si lo quiere Tu corazón Como la dinámica Que he estado Recomendando Que me enseñó Gaby Vargas En un curso Que dio hace tiempo La respiración Del corazón Imaginar Que nuestro corazón Respira Yo sé que respiran Los pulmones Pero es poner Tu mano En la zona De tu corazón Cerrar tus ojos Y imaginar Y imaginar Como tu corazón Sonríe Porque lo estás Estás acordando De él Que late Todo el día Para mantenerte Vivo Y nunca te acuerdas De él Ahora imaginas Con tus ojos Cerrados Que el corazón Como si pudiera Voltear como caricatura Y te sonríe Y te dice Gracias por acordarte De mí Que trabajo Por ti Ya que lo estás Sintiendo Que ves que Ya lo hiciste Lo hiciste Consciente Te imaginas Que tu corazón Respira Metes aire Como si entrara Tu corazón Y sacas aire Y sientes Esa paz Tan increíble Que solamente Se siente Al hacer Consciente Las cosas Otra vez Hazlo Y saca el aire Se llama Respiración De corazón Al poner Tu mano En la zona De tu corazón Lo haces Consciente Que hay alguien Trabajando por ti Sin conectarte A la electricidad Yo espero Que lo haga la gente Me dio una Me dio una Ternura Es decir Que el corazón Te diga Gracias por acordarte De mí Esta mañana Tarde y noche A tu servicio Siempre Tere Latiendo Más de 120 Veces O 90 O 100 Veces Por minuto No es justo Que no me acuerde De ti Y aparte Te haga daño Como te voy A hacer daño Si mi corazón También tiene neuronas Ya se comprobó Que el corazón También tiene neuronas Por eso nos duele El corazón Cuando sucede algo Nos olvidamos De este órgano Que trabaja Día y noche Por nosotros No Fíjate que recibí Ya la primera Dosis de vacuna Doctor Y mañana Recibo la segunda Y la primera vez Había un ambiente De fiesta Porque pues éramos Adultos mayores Ya más de 60 En adelante Y había dos personas A mi lado Que decían Llegamos 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 vivos En ese momento Doctor Tomo conciencia De un momento Como el que ahorita Me acabas De hacer Recordar Gracias cuerpo Porque durante un año Sostuviste una batalla Para que yo llegara Viva A recibir la vacuna No darlo por hecho Solo descúbrete Ponte ahí No Más allá de la logística Cómo estuvo Mi cuerpo Mi mente Mi alma Y me reconocí El autocuidado Porque pude llegar ahí Cuántos Millones No llegaron Doctor Y lo recordé Ahorita con esto De Gracias por voltearme A ver al corazón Estas técnicas Que nos estás dando Para cultivar Una actitud positiva Me parece que van a tener Una repercusión Enorme En toda nuestra Comunidad de retos Femeninos Y que se te devuelva Multiplicado En lo que más Dese de tu corazón Querido doctor A ti más Terebermea Por esos minutos Que me regalaste Para estar con tanta Gente linda De retos Femeninos Agradezco infinitamente A ti A Silvia Sánchez Alcántara A todo el equipo De retos Femeninos De todo corazón Gracias Porque este tipo De entrevistas Que tú haces Coincidir Con Terebermea Nos hacen coincidir No nada más Entre tú y yo Y el público Sino coincidir Con uno mismo Porque a veces Por tanto Pensar en los demás Me olvido de mí Por tanto Querer que los demás Tengan Me olvido de mí Y nunca te olvides De ti Para que des lo mejor De ti Que quisiera aprovechar Estos minutos Que nos quedan Doctor Para saber Algunas técnicas Para cambiar El pensamiento Negativo Y poner A la disposición De nuestra comunidad Más herramientas Hace poco Estaba haciendo Una plática Sobre cómo salir Del área de confort Y les decía Que algo De lo que tenemos Que hacernos Conscientes En este momento Es ¿Cuál es tu nivel De compromiso Contigo? No con los demás Fue dolorosamente Sorprendente El leer Los comentarios El reconocimiento De muchas mujeres Sobre todo Doctor Que tienen Un alto grado De compromiso Con los demás O con sus tareas De aquí para afuera Que consigo mismas Que nunca se les había ocurrido Preguntarse ¿Cuál es el nivel De compromiso Conmigo? Que eso fue lo que me resonó Ahorita que dijiste ¿Merezco yo ver esto? Eso sale Cuando tienes Un compromiso Con anillo En el dedo Y reforzado Y haces los votos Cada año Contigo Entre más años Tengamos Más años Llevamos de votos ¿Cuál será La de los 60 años Doctor? Para ver En qué año Voy yo Son las de rubí Creo Bueno A lo que voy Es a esto ¿Cuál es el nivel De compromiso Que tienes contigo Como para que te pongas A aplicar Todos los ejercicios Que hemos visto Ahorita Con el doctor César Lozano Maldos Que nos comparta Para cambiar El pensamiento Que es de donde Se disparan Los comportamientos Doctor Me siento mucho Que mucha gente No Me duele lo que dices De que cuando alguien Se compromete A sacar la respuesta ¿Cuál es mi compromiso Conmigo? No Piensa sus hijos Piensa su esposo Piensa su mamá Es que yo cuido a mi mamá Es que yo toda mi vida Me he dedicado Y tú Y tú ¿Quién llena tu vaso? ¿Quién llena tu ser? Yo creo que la mejor forma Para cambiar los pensamientos Negativos Es No Pelear contra ellos Dejar que fluya Cuando llega un pensamiento Negativo Te recuerdo Que la mente Es como gavetas Se abren Se cierran Para poder Quitar un pensamiento Negativo Hay que poner otro En la misma gaveta Y cerrarla O sea Es que Estoy preocupado Porque Porque mi hija Anda con una persona Que no me gusta Ahí está el pensamiento Lo abro la gaveta Y digo Voy a Hacer hasta lo imposible Por platicar más Con mi hija Y que entienda Los valores Y principios Que ella debe de tener Y cierro la gaveta O sea No lo dejas Que vive Y se vuelva Amor Sino lo sacas Lo oreas Lo ves Lo observo Lo acepto Estoy pensando Y meto otro pensamiento Para que se fluya Y ese se vaya Me preocupa la muerte Mejor voy a Abro la gaveta ¿Qué tengo que hacer Para que no me preocupe La muerte? Hacer las paces Con Comer más saludable No estar cuchichando A la muerte Porque hay gente Que dice De algo me de morir Y fume y fume Pues mi reina Claro que te vas a morir Más pronto Que cualquier otra persona ¿Por qué? Porque no estás haciendo Cambios en tu vida Abro mi gaveta Quito el temor Y meto acciones Y cierro la gaveta Esto para mí Es lo que me ha funcionado Yo estoy diciendo Lo que a mí me funciona Hay ocasiones Que yo no puedo cambiar Lo que estoy pensando Y sigo pensando En lo mismo Llega un momento En que lo observo Y me hablo En primera persona César Lozano ¿Qué jodidos Estás pensando? A ver Ya sucedió César Lozano No Hay posibilidad Como dice Byron Katie En su libro The Work ¿Estás seguro Que va a ocurrir? Pues a lo mejor Segunda pregunta ¿Estás absolutamente Seguro Que va a ocurrir? No Ah Tercera pregunta ¿Cómo te sientes Cuando piensas en eso? De la patada César Lozano Te sientes Y la cuarta ¿Quién serías tú Si no pensaras en eso? Libre Libre Más libre Eso sería Entonces Yo me pongo a observar Y a cuestionar La preocupación Para darme cuenta Que eso que estoy pensando Probablemente No va a ocurrir Y si llegara a ocurrir Tendré la fuerza Para sobrellevarlo Y dejo para el final Lo más importante ¿Dónde está tu fe? No dices Que crees Que se note No dice usted Que trae un símbolo De fe aquí Que no es nada mágico Que esta cruz Significa Que me recuerda Que creo en algo Porque esto no es mágico La gente cree Que el colgarse Un rosario Yaco No chula Réselo Esto es solamente Un signo De que yo creo en Jesús Entonces la traigo Conmigo Aquí siempre Para recordar Que creo en ti Cuando tengo problemas Le digo Oye espérame Yo creo en que hay Un poder superior Llámale Jesús Jehová Buda Universo Madre tierra Respetando las creencias De todos Tere Porque no todos Tienen por qué Creen lo mismo Que yo creo Es momento De demostrar Que hay un poder Supremo Dentro de ti Que quiere lo mejor Para ti Entonces son cosas Que yo aplico En mi vida Para cambiar Mi chip Cuando empieza A disvariar Con cosas Que probablemente Ni van a ocurrir Te veo Hablándote así Doctor Si te veo Por eso me estaba riendo A ver Te creo capaz De eso Por la congruencia La consistencia Con la que tú Nos has acompañado Durante tantos años Me gustó mucho Tu propia presentación Al inicio De esta conversación Que dijiste Cuando pasé De ser Doctor De cuerpos A doctor del alma Esa definición Que te haces A ti mismo Me parece Que corona Tantos años De esfuerzo Estar dedicado Constantemente A prepararte Para poner tus talentos Al servicio De los demás ¿Cuál de todos Los libros De los cpt Cientos libros Que has escrito Querido doctor Es el que nos Recomiendas Para este momento De transición De salida De pandemia De reestructuración De renovación De lo que cada De lo que cada Quien tenga Como necesidad En función De la actitud Positiva Este Ya supera Ah y el último Claro Ya supera No venía preparado Tere No venías Mario Estar de cámara Están aquí Es todo un mago Todo un mago Ya superalo Te adaptas Te amargas O te vas Este libro Es el que recomiendo Ahorita Gracias a Dios Está como de los más Vendidos todavía Casi durante toda La pandemia Y mira que no Lo recomiendo Siempre La gente Que puedan ayudar Yo noté algo En ese libro Doctor Que estás hablando No déjalo en pantalla Ponlo por favor Yo noté que estás En ese libro Porque los tengo Todos los tuyos Como más Directo Confrontante Sí Porque me lo escribí A mí Tere Ah Se llama César Lozano Ya superalo Lo que pasa Es que hace Dos años Fue un año difícil En muchos aspectos Aún y que tengas trabajo Porque la gente dice Pues si tiene mucho trabajo Tiene agenda llena Bueno eso no es sinónimo De éxito Éxito va mucho más allá No fue un año fácil Para mí Aprendí mucho Supe lo que es El confiar En personas Que no debes de confiar Aprendí lo que es El valorar Lo que a veces No valoras Aprendí lo importante Que es pensar en mí Reaccionar Positivamente Ante lo malo Que me sucede Aprendí tanto El año antepasado Y pasado Que lo convertí En un libro Todo lo que yo viví De ya supera El dolor de la traición Ya supera Cada capítulo Viene así Ya supera Tu imaginación Destructiva Casi que no me lo escribo A mí Ya supera Eran sueños pasados Esto me lo escribí A mí Es que yo soñaba Con Bueno no se va a hacer Ya superalo Como una señora Me decía Es que yo no me puedo Divorciar Porque yo siempre soñé Con envejecer Con él Bueno Ya no Cambió tu sueño Ella te cambió Él te cambió Por una rodada Veinte Siendo tu rodada Cincuenta Mamita Pero es que No lo puedo Soportar Bueno Lee entonces Ya supera Ya supera Lo que no puedes cambiar Ya supera El infortunio De amar A quien no te ama Hoy Por más que quiera No puedes obligar A nadie que te ame Ya supera Tu rencor Acumulado O sea Son cosas Que me Que me dije A mí mismo Que digo Esto es lo que creo Que deberíamos de leer Muchos ahorita Y espero que mucha gente Lo lea Está en Amazon En todas las librerías Y no te puedes imaginar Cómo Me llegan Testimonios De personas Que dicen Haz de cuenta Que me lo escribiste A mí Sí Sí Yo te diría Lo mismo doctor Porque si no Te de un cambio Del placer A vivir A este Hay una gran cantidad De años Pero en este Es en especial Decía Es que está hablando Más fuerte Está hablando Como que más Sarandeado Así como te hablaste A ver César Lozano Entonces yo me ponía Igual a ver A ver si como roncas Duermes No es el día Lo norteño Puedes encontrar Al doctor César Puedes crear Una relación Con él Porque él es Muy activo En la generación De conversaciones Uno a uno En TikTok En Instagram En Facebook En su canal De YouTube Que ha recibido Reconocimientos De YouTube Por la cantidad De producciones Que tienen Sus videos Está permanentemente Actualizado De qué es lo que Su comunidad Quiere No lo que Él quiere decir Sino lo que Su comunidad Está necesitando Y celebro De todo corazón Que se hayan Dado las condiciones Para que estemos Tú y yo Aquí juntos Y ya superemos Lo que tenemos Que superar De este año Creo que para Superar este año Necesitamos leer Ese libro Para seguir Con lo que Gracias Tere Y a la gente Que me sigue En arroba DR César Lozano Es Instagram Twitter TikTok Y Facebook Doctor César Lozano Cuenta Verificada Gracias Tere Por este Coincidir Contigo Por esas preguntas Tan inteligentes Que siempre haces Cuando entrevistas Gracias por tanta bondad De tu parte Porque eres la mujer Eres una mujer Sumamente generosa Te quiero mucho Tere Celebro Que ya estés vacunada Con tu primera dosis Y mañana la segunda Lo celebro Y si alguien llega ahí Si llega Tere Vermeer Y se sienta Con las personas De la tercera edad Pues te van a correr No sé cómo no te corrieron Pero ya me la imagino Muy sentada Señora Teve No le toca a usted Le toca hasta dentro Del dos mil Dos mil veintidós No Si yo soy de sesenta Ah pues Si nadie te lo va a creer Tere Vermeer Pues fíjate que Putis Envidiable Una actitud maravilla Y cuando le pregunté Una vez A Tere Vermeer Cómo Cuál era su secreto De cremas O de algo Me contestó algo Que hoy te voy a ventanear Doctor Se llama ser feliz Doctor Se llama Alegría Se llama amor Esa es la crema Que me pongo Así me contestaste Hace como cuatro Cinco años Y no se me olvidas Y a poco así Hablo tan de así Porque qué bárbara Qué femenina Me vi Me estoy planchando Las arrugas del alma Y aplicando lo que leí En tu libro Ya supéralo A los 62 años Próximos 63 Doctor Este septiembre Que yo celebré contigo Mis 60 años ¿Te acuerdas? En la certificación De hablar en público Que me regalé Estar en su certificación Del arte de hablar en público Fue padrísimo Porque quería tener Mi creencia es Entre más edad Más vida Te quiero mucho Doctor Gracias Gracias Te quiero Gracias por enseñarme Este signo De compasión Hacia mi persona Me lo llevo Lo voy a hacer Toda mi producción Lo está haciendo ahorita Y quiero que sepas Que disfruté mucho La entrevista contigo Tere Bermea Saludos Retos femeninos Yo soy parte de Retos Desde hace mucho tiempo Y espero que me sigan Considerando por siempre Un gran abrazo Y gracias a todas ustedes Por coincidir Con Tere Bermea Aquí en Retos femeninos De lunes a viernes Tenemos un espacio En Retos femeninos A las 11 de la mañana Tiempo De la Ciudad de México Que estén muy bien Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Astele.tv